El Córdoba cayó goleado en su visita a Mestalla ante un Valencia que tuvo en todo momento controlado el encuentro. Dos puntos de 15 posibles. Ese es el resumen de cinco jornadas en las que los blanquiverdes han hincado la rodilla ante el Real Madrid y dos de los colíderes, el Sevilla y el Valencia. Tampoco hubo milagro en Mestalla, donde los goles de Alcácer y Gallá sentenciaron en el primer tiempo un partido que pocos en el Córdoba soñaban con ganar. No tardó demasiado en comparecer a Albert Ferrer y tampoco se anduvo por las ramas. A diferencia de hace unos días, tras perder ante el Sevilla 1-3, anoche no dudó en reconocer la superioridad del Valencia y la justicia de la derrota. Bueno, el partido, valoración pocas. Hemos estado mal. Hemos estado mal, nos han superado en todos los aspectos y no hemos estado nunca en el partido. Nunca hemos competido. Han puesto más ganas, más intensidad. Bueno, esos partidos que te superan y te vas para casa con caramba a leche. Pero bueno, por suerte tenemos otro partido el domingo. Conclusiones, se pueden sacar siempre conclusiones positivas de todas las derrotas. Sobre todo esperar que no vuelva a pasar y que no vamos a dar la imagen que hemos dado hoy. Y a partir de ahí seguir trabajando y pensar en el partido el domingo. Nada más. El Valencia controló el juego desde el principio de un Córdoba ordenado, pero que apenas daba réplica al fútbol del equipo local, que penetraba por las bandas y que siempre era capaz de mantener el balón cuando no veía opciones para profundizar. El Valencia se aupó al liderato de la Liga, empatado a puntos con Barcelona y Sevilla, en un partido en el que superó en ataque y en defensa al colista Córdoba, que apenas tuvo opciones a lo largo del partido. Pero Ferrer tiene muy claras las carencias de su equipo. Sabemos que somos diferentes a otros equipos. Otros equipos tienen otras características, nosotros tenemos las que tenemos. Pero sin intensidad, es que voy a ir siempre lo mismo, sin intensidad no vamos a ningún sitio. Entonces, más allá de si está Fede o no está Fede, yo creo que, yo confío en todos los jugadores de la plantilla. Hoy no teníamos a Fede, pero tenemos la semana que viene. Pues la semana que viene tampoco competimos, no va a ser muy de nada. Entonces, es meternos en la cabeza que vamos a tener que jugar contra rivales importantes, que esto es otra liga, no tiene nada que ver con dónde venimos. Pero hay que creérselo, hay que tener fe, hay que tener confianza en uno mismo, intentar cosas. Y hoy no hemos hecho nada de eso. Por tanto, no hemos tenido ninguna opción en ningún momento. Ferrer considera que el equipo debe competir con la misma intensidad que el rival, porque éste tiene más calidad. Si no es así, es imposible ganar, según señaló el técnico del equipo cordobés, que todavía no conoce la victoria en el campeonato.